El área comercial de Copeagri RL se sumó a la campaña de la Oficina de Ambiente de la Municipalidad de Pérez Celedón, con el fin de recaudar tapas para el proyecto de turismo accesible. La entrega se realizó durante la Feria de Apoyo a lo Nuestro que organizó la Cámara de Comercio del Cantón en conjunto con el Ayuntamiento. La cooperativa hizo entrega de más de 18 kilos de tapas que fueron recolectadas en los diferentes negocios. Estamos haciendo una donación de tapas, de botellas, vimos la publicación días atrás en el Facebook de la Municipalidad, entonces en los supermercados Copeagri tenemos una campaña de reciclaje, entonces todo el grupo, todos los colaboradores apoyaron la causa, también trayendo tapitas de la casa y apoyando y aquí estamos haciendo la donación. Esas acciones son parte de los trabajos ambientales con los que trabajan en Copeagri. Sí, es un proyecto que tenemos ahí, tenemos un lugar de acopio para estar echando las tapas y los mismos colaboradores que gracias a ellos son los que retiran las tapas y las vamos recolectando y aparte las botellas también las vamos a donar a la municipalidad y los centros de acopio. Me imagino que también es parte de la responsabilidad social de la empresa. Claro, es uno de nuestros valores, responsabilidad social y ambiental, entonces estamos muy comprometidos a la causa. AgriStore también participa en este proyecto. Esta entrega se realizó previa a coordinación con la Oficina de Ambiente. Ellos ya han coordinado con nosotros, nos han dicho que estaban recogiendo, que tenían botellas y que se iban a unir a la campaña de una tapa, que nos iban a traer esa cantidad de tapitas. En buena hora, que es ejemplo para otras instituciones, para otras empresas del cantón, es realizar actividades o simplemente colocar separadores especiales para recoger las tapitas de las personas que llegan a la empresa o a la organización o de los mismos empleados, o de ellos mismos. La idea es apoyar esta campaña que hay a nivel nacional, que va en favor de las personas con problemas de discapacidad. Estas tapas serán entregadas al proyecto denominado Donatapa de la Red Costaricense de Turismo Accesible, que trabaja en crear playas modelo accesibles a través del reciclaje de tapas plásticas, las cuales se recolectan, reciclan y procesan para hacer madera plástica. Con esta madera plástica se fabrican productos innovadores, como pasarelas, retráctiles, sillas anfibias, sillas de playa, basureros, entre otros, reduciendo así el impacto negativo del plástico en el ambiente.